¡Muy buenas a todos! Soy Silkred, y bueno, estamos ya en un nuevo capítulo de Pokémon Edición Negra 2, y habéis sido muchos los que habéis dado vuestra opinión, y ha habido una opción que ha sido aplastante con respecto a las otras, y así ha sido Snivy. Sé que muchos me habéis puesto, que lo voy a tener más difícil por cogerme a Snivy, porque apenas puede ganar algunos de los gimnasios, pero bueno, así es la decisión que habéis obtenido. ¡Hala! Snivy te pega de maravilla. Por cierto, ¿quieres ponerlo en contra del Pokémon que has elegido? Sí. Lo voy a llamar, de alguna manera, voy a llamarlo... ...Ouroboros. Oh! Me confundí. ¡Ouroboros! Es también una serpiente así como tremenda mitológica. Me equivoco todo el rato, eh. Vale Entonces, ¿quieres ponerle el mote Ouroboros? Sí, bueno, ahora será una serpiente pequeña que no pega, pero bueno Es un nombre precioso Y ahora que ya tienes tu Pokémon, toma la Pokédex No, no, la Pokédex yo no la quiero, ¿eh? Que no la voy a completar Verás, la Pokédex... No, 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 es un dispositivo de alta tecnología Que registra de forma automática todos los Pokémon que vas encontrando La profesora Encina quiere que recorras Tessalia llevando la Pokédex Y encuentres todos los Pokémon de la región Pero yo no quiero Bueno, me voy de aquí Eh, me vas a tener mucho esperando Eh, que te estoy hablando Ajá, así que este es tu compañero, ¿eh? Me alegro por ti Mi hermana ya te lo ha dicho, pero yo te lo repito por si acaso Cuida bien de este Pokémon, ¿eh? ¿Y qué es eso que llevas ahí? Es una Pokédex Por favor, dame una Pokédex a mí también Quiero hacerme más fuerte Y como una Pokédex podría aprender mucho más sobre los Pokémon Y eso me haría más fuerte ¿Y tú quién eres? Me llamo Lillan Y voy a viajar por toda Tessalia junto a mi compañero Pokémon en busca de algo muy importante Mmm... Vaya, ¿en serio? No acabo de entender tus motivos Pero irse de viaje siempre es algo bueno Y da la casualidad de que tenga otra Pokédex aquí conmigo Parece que la distribución de los Pokémon es distinta a la de hace dos años Cuantos más seamos, más descubriremos Pues me voy Cuidado Venga, a ver de lo que eres capaz Yo sacaré a Tepig Que lo tengo desde que salí del huevo ¡Qué casualidad! Combate contra Lillan Y su Tepig Adelante, Ourobros Placaje a por todas Bien, bien Estamos más rápidos Y nos quita algo bastante similar, creo El dolor de mi compañero No pienso olvidarlo nunca Tranquilo, ¿eh? Nos hace látigo ¡Ah, misma velocidad! Muy mal esto Y nos lo hemos quitado Bueno, uff Vale, más rápido ahora De una... Vale, de otro no nos mata Vale, vuelve a hacer látigo Uff, bueno ¿Quién ataque antes? ¡No! ¡Me ha timado! Me ha timado, tío Es más que suficiente para un primer combate Me voy a adelantar Tú no dejes de hacerte más y más fuerte ¡Qué tongada, tío! Vuestros Pokémon han estado geniales Pero este todavía es un poco débil Tendría que fortalecerse combatiendo Y ahora lleva a tu Pokémon al centro Pokémon Tiene que recuperarse después de un duro combate Bueno, pues nada Los centros Pokémon son todos iguales Estés donde estés ¡Venga, entremos! Ven, que te enseño cómo funciona el centro Pokémon Aquí puedes curar tus Pokémon sin que te cobren nada Cuando tu equipo esté debilitado No dudes en venir Voy a curar tus Pokémon Déjame un momento tus Pokéballs Y ahora te explicaré cómo va el PC Este trasto cuadrado de ahí Es el PC Cualquier entrenador puede usarlo Puedes dejar los Pokémon que llevas O recoger los que están almacenados En el PC Y ahora eso de ahí Esta es la tienda Pokémon Aquí puedes comprar objetos útiles O venderlos que ya no necesites También puedes comprar Pokéballs Para capturar Pokémon Aquí tienes unas Pokéballs de regalos Vale menos mal Por lo menos Me den algo Aparte de una paliza Y ahora te voy a enseñar a usar la Pokéball Que te acabo de regalar Venga, sígueme Venga, venga Tutoriales free Por cierto, bueno Aprovecho este impas que tenemos aquí Para recordaros Bueno, tenemos pregunta del día La pregunta del día de hoy es Vosotros cuando jugáis a Pokémon Usáis algún Pokémon como MO Slave ¿Vale? ¿Lleváis algún Pokémon para que lleve las MOs? ¿Sí o no? Bueno, espero vuestras respuestas Y vamos a continuar aquí A ver qué nos cuentan Oh, encantada de conocerte Tú debes ser Ben ¿A que sí? Y veo que mi Silket ha elegido Snivy Jiji Eso no tiene buena pinta Uy, casi lo olvido Toma para ti Unas señoras deportivas Unas maripis Que se dice aquí En la ciudad en la que vivo Te quedan de maravilla Ahora te voy a leer las instrucciones Mantén pulsado el botón B Para correr deprisa Con estas deportivas Irás como una bala por tu aventura Ahora tuyo Snivy Podrías ir a cualquier sitio En un santiamén Eh, y esto es de mi parte ¿Qué me das? O el mapa O el mapa Eh, oye ¿Y cómo es que hay dos mapas? Quiero que le des el otro a mi hermano Es verdad Solo hay un camino que lleve al mar Pero siempre viene bien tener un mapa Así puedes tener una visión general de Tessaria Y saber siempre dónde está Exactamente cada lugar Jijiji Solo con mirarlo ya me pongo contenta Venga Nuestro próximo destino es la ruta 19 Te voy a enseñar a capturar Pokémon Hasta pronto Ve con Snivy Conoce a mucha gente Y muchos Pokémon Eso yo Fuera de mi casa ¿Verdad? Fuera de mi casa Vamos por aquí En estas Zonas de impas de ruta Hola Oye Silkred ¿A dónde vas sin Pokémon? ¿Pero qué? Ah, que ese Snivy es tuyo Sí Esta Pokébal que llevo En el cinto Con Snivy Que puedes ver mágicamente Es mío Pues nada Acepta esto como regalo de despedida Venga Que no te haya reparo O pociones Pociones free Si tienes un Pokémon pachucho No te hagas la vida imposible Y acudir a un centro Pokémon cuanto antes Me mola un montón esto que estaba aquí Mantiene una atmósfera apacible A pesar de ser una Bueno, una aquí del tiempo y por ahí Ah, ya veo Que interesante Me encanta leer la información sobre las ciudades Y las noticias que salen en los paneles electrónicos Pues a mí no Si no hay nada interesante Mira, aquí está Belle Oye, por aquí Es por aquí, por aquí Esto me recuerda aquel día En la ruta 1 Muy bien Pasemos a la explicación Las páginas de la Pokédex Se rellen de forma automática Cada vez que te atrapas con un Pokémon Cuando las atrapas Se añade información Aún más exhaustiva Te lo voy a demostrar Voy a enseñarte Cómo atrapar Pokémon, ¿vale? A ver, cuidado Asperta Un Purloin salvaje Adelante Lilliput Lilliput ha usado placaje Estos combates Estos de toda la vida De explicación Antes de lanzar la Pokébal Asegúrate de que has reducido sus PS Oh Como si no lo supiera No llevaría años y años Capturando Pokémon Pero bueno La Pokébal Moraría un montón que se saliera Que no nos va a pasar Está todo amañado Como el combate de antes Mira que bien He capturado un Pokémon Vamos a hacer un repasito De lo que he hecho Lo primero que debes saber Es que un Pokémon Con muchos PS Es difícil de atrapar Del no bien presente Por eso el ideal Es reducir sus PS Si, además Lo paralizas O lo adormeces Con un movimiento De tus propios Pokémon Te será aún más fácil Capturarlo Vas a entregarle el mapa A tu amigo, ¿no? Sigue este camino Sin desviarte Y llegarás a Pueblo Ocre Pues ahora Te dejo Ojalá conozcas Si atrapes a un montonazo De Pokémon Adiós, ¿eh? Y gracias Por nada Hacerme abandonar Mi casa En la que estaba Muy a gusto yo Hola Gentecilla del lugar ¿Sabes qué? Estoy buscando Pokémon En la hierba alta Si no quieres encontrarte Con Pokémon salvajes Basta con evitarla Yo también quiero Pokémon salvajes Aquí Y demases Otra potión ¿Y este que este niño rata qué? ¿Sabes saltar desniveles? Sí Vaya Así que si sabes saltar Esta clase de desniveles Eres increíble Si digo que no Ah, no Pues mira lo que hago Desde el alto del desnivel ¡Zas! Te has fijado Y sin carrería No miras las atajas Que descubres así Hasta luego, chaval Eh, tú Me llamo Mirto Soy un entrenador Bastante singular Que quiere transmitir A los demás Lo maravillosa Que es la convivencia Con los Pokémon Y tú eres Así que Así que Sílcred De ciudad Entrenadores Y tú no eres Una excepción Así que Bríndales todo tu afecto Mi casa está ahí al fondo Igual necesitas pasarte Por un centro Pokémon Tú verás Pues si no me ha salido nadie Aquí Esto es una risa Los Pokémon se alejan de mí Cuando paso por la hierba alta Por aquí Por aquí Venga ¿Qué tal si entrenamos un rato? Por cierto ¿Se puede saber Por qué tienes los mapas? ¿Estáis mirándome la mochila o qué? Ajá Así que Pertenece a un amigo tuyo ¿No será ese que pasó por aquí Acompañado de un tepiga? Pues si no me equivoco Yo diría que está entrenando con él En la ruta 20 Nada, nada Lo primero es lo primero Voy a darle el mapa a tu amiguito No tienes más que seguir este camino Y ¡DAS! Te plantarás en la ruta 20 No tienes más que seguir No tienes más que seguir No tienes más que seguir O vale Eh, ¿y este camión? ¡Ah! ¡Quiero un camión! En el rancho Que también pululan Pokémon salvajes de eso ¿Sabes? En esta clase de situaciones Solo tus Pokémon Te pueden sacar del apuro Un cruce de miradas basta Para dar inicio en combate Pokémon Es el arregladero de los entrenadores ¡Oh! Primer combate en condiciones Serkón mirará los ojos No sé quién quiere Librar a un combate ¡Claro que sí! ¡Joven leal! ¡Patrat! ¡Patrat! ¡As que... wow! ¡Patrat! Esto es de... ¡Hijo de... patrat! Adoptar hijo de un patrat como insulto Muy buen Pokémon Que lo dice... Bueno, supongo lo dirá más gente Pero yo solo sé Que lo dice Seiryu Hijo de un patrat Muy guapo no es ¡Muy guapo no es! ¡Ole! ¡Por fin al nivel 6! Me ha quedado claro Que tenías ganas de vencer Claro ¡Hala! Dejad de hacerme perder el tiempo Aún más entrenadores aquí Powerful ¡Eh, ven! Mira que moda es mi Pokémon Chica Eugenia Urloin Urloin al 4 Placaje ¿Cuánto años lo hacemos? Se gruñido Bueno, no me molesta Otro placaje más Ahora arañazo No nos quita demasiado Urloin debilitado Muy bien Subimos al 7 Aprendemos la Tigo Zepa Que ya está en condiciones Madre mía Ya que... Que power tenemos aquí Snivy powerfully Neighbor Antiparaz Y bueno Respondiendo yo también A la pregunta del día Yo sí que siempre juego Con algún Pokémon Que me hace de Emeoslave O de Esclavo de Emeos Me hierve el alma Mi patrata es el mejor Y todavía no sé Cual Cual podría utilizar En Tesellia Seguramente un patrata Como este Tiene pinta de ser bastante Emeoslave Y bueno Pues os recuerdo que La pregunta del día Era ¿Vosotros usáis Emeoslaves? ¿Lleváis Pokémon Cargados de Emeos? A bajo nivel Que solo valen para Para hacer corte Y estas cosas Cuidado con el patrata Que está poniendo Furo La moscaña ahí Con el placaje Y ponemos al joven Tony Uff Estoy un poco ya Tocadillo aquí Como para Ir jugando a lo hardcore Es que Poción Por Ouroboros Pero esto que es Como es posible Que la muchachada Se pase por aquí Como Pedro Por su casa Sin tan chiquiera Una miserable medalla Para pasar por aquí Primero deberás Combatir contra los entrenadores Y Pokémon De la zona Vamos Digo yo Vamos Es que no me vas a dejar pasar Vale, vale Muy bien What? Una Pokéball Otra vez que me caigo aquí Pero que clase De broma es esta No la habré liado Si La he liado Un poco Bastante Eh Hay unas rocas Vale Hay que ir al norte Al rancho Ocre Pues total Que me he tomado la poción Para nada Ya verás Un granero Bueno Oh, perfecto Has venido a entrenar Muéstrame lo fuerte Que te has vuelto En guardia Pero que me estás contando Me revienta Vamos Un poco hardcore Soy, ¿no? Pues nada Encima Tiene un nivel más O sea Es que me va a reventar Seguro Ánimo Pequeño No ha sido nada Cuento contigo Para la victoria Voy a hacer un malicioso Buah Yo también hace látigo Tengo una poción Que me debería haber gastado La otra Otro látigo Más es que no No va a salir Ningún Pokémon salvaje No me quieren Si no podría cambiar Ahora Para que Hace cuánto nos quita Ah, no Ha sido mío Crítico No, otro crítico No, no En serio Si es que se ha ido corriendo Para que su cansado No sufra más daños Ay, señorcito mío Qué malas cosas más grandes Que me suceden Bueno Que vamos a dejar por aquí el capítulo Porque no quiero que me humillen Otra vez aquí Ya Es ya Bastante humillación Ya llevo encima Que nada más Que espero que os haya gustado mucho Que bueno El próximo día Igual sobre un par de niveles Y tal Para intentar Pues eso Que no me timen tanto Que nada Que si os ha gustado mucho el capítulo Que le deis a like Y Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!